A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenida, vagamundas, y vagamundasas, este es el boy Chris Bean en la casa, que es lo Kentucky Fried Chicken, ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo va a hacer a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, a.k.a. yo onco, uy, hoy te traigo, dejaría todo el video, ya oímos la canción, nosotros sabemos como suena esto, y esto está fuerte, ok, oímos todo, todas, en el álbum, nuestra reacción al audio va a estar disponible en nuestro Patreon, donde pueden ir a la descripción, pues darle click, y verlo ahí antes que nosotros lo soltemos, pero ahora te vamos a traer, si en si yo dejaría todo, no se olviden, suscribirse, no se olviden, dale like, dale a la campanita, porque yo lo dejaría todo, porque usted lo hiciera. ¿Qué trascinción más dura? Shut the fuck up, shut the fuck up, reacción, esto estaba dura, esta canción, oh, échale pimienta, nico, yo, this thing is too fire, sí, échale pimienta, you can tell Richard from New York, he got Tim's on, this is my guy, sing that shit kid, yo, estos chamaquitos son demasiado duros, son demasiado duros, yo no sé por qué, pero son demasiado duros, yo, hay que traerlos para atrás, porque, si en si yo dejaría todo, me vuelvo a preguntar, quizás, si sobreviví, yo en tu vaina, no sé por qué, no sé por qué, esto te quiere decir demasiado fuerte, loco, que tú crees del video so far, está simple, está simple, creo que quizás lo hicieron en la misma localización, que el otro, yes, que el de la barra, cogieron otro lugar, le pusieron, me dije que le pusieron las alfombras abajo, para las vibraciones, para matar sonido, para que suene un poquito más heavy, pero me gusta, once again, no sabemos de dónde viene, no, ellos en un comentario dijeron, cuando estaban viendo el behind the scenes, ellos dijeron que, ya no están haciendo los conceptos de los videos así, era, estos dos por lo menos, era como un seguimiento del otro a este, es como un seguimiento, ¿Ese flair que le pusieron ahí? Muy lindo, muy lindo le quedó. Oh, Richard es behind that. ¿Tú sabes lo que me gustó ahí? Como se enfocaba un poquito en Eric, y después sacaban para afuera, muy duro, muy duro, muy duro. Yeah. Yes, yes. Oye, lo dije en la reacción de audio, Eric está sonando como, oye, el final de los finales, el monopuque, duro de lo duro, ese soy yo, pero yo le voy a dar la posición por hoy, por hoy le voy a dar la posición. Se puso el saco, se quitó el saquito. Ya lo sabe. Para que lo sepa. Mi nombre, mi vientre, está en mi propia vida. Ah, sing that shit. Y tú ves, tú ves la... Shit, I did something. I muted it. I muted it. No, no, en el video. Tu ves la presencia de él, ha cambiado también. Él siempre ha tenido presencia, pero como al él tener tanto... Va fuerte ahora, no una. ...tanto protagonismo en la canción ahora, se ve súper más como que estoy aquí. Igual como que... ¿Te acuerdas con La Pimienta? Cuando en... ¿Cómo es la canción? ¿Dónde están vestidos blancos? Coño. Mi ojo llaman por ti. Él estaba ahí con cámara, tú y yo, somos hermanos. Vámonos. Eso está haciendo Eric aquí. Duro. This nigga with his attitude. Let's get it. Oye, es el swag con el que él entra. Él tiene demasiado swag. Demasiado, demasiado... Y una cosa también, que lo he dicho antes, lo voy a decir de nuevo. Como todos están... Color Coordinators, tienen la coordinación de los colores, ¿no es verdad? Pero cada uno tiene una presencia diferente. Tú vete, Eric tiene el guante negro, este tiene los tins puertos. Yo creo que Christopher tiene una botica también que son del mismo color de él. Muy great man, muy nice. Y el juego de la luce. Yo, él está más fuerte, loco. Yo no sé, yo no... Está más fuerte, Richard. Se ve más... Más sólido. Sí. Le voy a caer atrás, Richard. Vamos a ponerlo como Richard. Me voy a poner como Richard. Me voy a poner con Richard. Eso es la próxima. Dale. Persíganme en Instagram. Me voy a poner como Richard. Persíganme, que estoy corriendo. Ya. Estoy muriendo día a día. Yo, Samuel está pasado. Aunque también esté muriendo, tú no me... Cuando él le ponen ese close-up al que él te mira así como que... Porque él tiene los ojos medio chino. Él tiene una hija. Como que es familia de nosotros. Entonces, cuando la hace así... Flow. That fuckboy look. El final. Yeah, that fuckboy shit. What's that? Chris was with him right there, eh? Mmm, what? Chris was with him right there. Yeah, I think so. Yeah. Yeah. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Yo, Harry, toma, ¿por qué te quedas? Yo, I just noticed que estas canciones, cuando tú las tienes en los oídos, suenan super, super, bro. Pero si ustedes están oyendo estas canciones... Póngase unos headphones. Pongo unos headphones, busquen un chichero, una vaina, un chuchero, ¿cómo me llaman? Chuchuchero, una bocina, para que ellos que no saben lo que es un chuchero. Una vaina grandísima, y pon esa vaina a 300. He decides. He knows what he's doing. He knows what he's doing. Él sabe lo que está haciendo. Mira, mira, mira. Yo, y ese efecto que le ponen, porque eso hace como un clitar. Que le ponen alante al lens. Puede ser, pero puede que lo pongan a este también. También, que lo pongan. No, porque yo metí una foto. Cuando fui a Florida, con un cristalito alante, se vio medio abacán y bris. Se ve bacano, pero puede ser... Está fuerte, está fuerte. ¡Joel! Échale la pimienta. Mira, mi gente, por eso es que le llamamos pimienta. Tú viste el sesón que él le metió ahí. Tú se la echas y la pimienta, así, por arriba de la carne. Ta, 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 para que le doy un chín de sazón, un chín de picantico. Tú me entiendes. ¡Presencia, Dios! De todito también. Sí, NCO dejaría todo reacción en YC fumando hookah. Hookah. Mira, este güey si algo. Ellos no están jugando el mismo juego, como te dije en la reacción del álbum. Ellos no están jugando el juego. Ellos están jugando un derby, dando honrones, nada más. Quítate lo que está jugando de vitillita. Quítate lo que está jugando de vitillita. Atención de aquel que es cantante. Quítate lo que está jugando de vitillita. Ellos son los que mandan ahora mismo. Cuando ellas decidan que tú puedes cantar, tú cantas. Cuando ellos te decidan retirarse, que Dios no lo quiera. Mira. Ahí tú le metes. Pero ahora mismo. Retírate. Deja eso. Deja eso. Ponte a tirarle fotos a ellos, mujer. Sí, Dios, la moda fucking canta. Dejaría todo. La reacción aquí. No se olviden suscribirse. No se olviden darle like. No se olviden compartir ese video. Perdón, negro. No se quillen con nosotros, porque no estamos brincando. Es que nosotros escuchamos esa canción como tres veces ya. Ya, no, sí, la voy. Hoy. Normal. Para ayudarlos. Y está temprano. El video, el video, como... No nos emocionamos mucho por el video, porque es un video como que ellos están sentados performing. Eso es una vaina normal. Claro. Si ellos van a echar una vaina ratatata, ustedes no conocen. Ustedes no conocen. Si ustedes quieren verlo de verdad encendido, el lunes vamos a poner mocho en YouTube. Pero si quieren ver algo, vayan para el Patreon. Vayan para allá. A continuación. Vayan por un mes y después quítense. Un peso nada más. Ya, para ayudarlo. Un peso nada más. Una vez más, Ciencio dejaría todo. Reacción. Esto es Al Oscuro. Te ve. Esto es Al Oscuro. Gracias.